Seguramente nunca te había dado cuenta de esto. ¿Te has fijado que siempre que Apple saca un iPhone, la hora que aparece en la pantalla de los móviles es la misma? Siempre son las 9.41. Siempre. En cualquier iPhone y en cualquier iPad. Las 9.41. Bueno, pues casualidad. Bueno, de casualidad tienes cero. Las 9.41 en California fue la hora exacta en la que Steve Jobs presentó en 2007 el primer iPhone. Fue el momento exacto en el que el iPhone se hizo oficial. Y fue un momento muy importante para Apple. Y desde ese momento, en todos los iPhones aparece la misma hora. Las 9.41. De casualidad, nada.